Confío en que siguen escuchando, ¿no? Escucha perfecto, profesor. Sí, profesor, escucha. Lo último que vimos, por lo menos que tengo, anotado, habíamos visto con el doctor Riker, bartolistas puros, las emergencias, los antecedentes históricos de Arriola, los discursos de emergencia. Eso fue lo último que habíamos visto. Por lo menos eso es lo que tengo. Está bien, está bien. Bueno, la idea de hoy que habíamos hablado con los otros profesores era, saben que las clases básicamente las tienen subidas en el canal y además los encuentros con nosotros fundamentalmente están destinados a evacuar consultas, inquietudes, dudas, etc. Pero para eso necesitaríamos que hubieran leído y seguramente eso va a darse con cercanía a la fecha del examen. Por lo tanto, si no tuvieran alguna pregunta o alguna inquietud vinculada a lo que vieron hasta ahora o a lo que hubieran leído del material que tienen disponible, lo que haríamos hoy sería sobrevolar de manera panorámica cuáles son las condiciones, los mecanismos que tienen que ver con podríamos decir la materia en general, ¿no? Como para que a partir de ahí ustedes tal vez puedan manejarse con un mapa, un mapa que contenga cada una de las estructuras, de los conceptos, por supuesto que no vamos a verlos todos hoy, sino simplemente de manera introductoria y que después a medida que vayan avanzando en las clases, en el estudio, etcétera, puedan tener un orden. Tener un orden. Mi primera pregunta sería preguntarles si alguno tiene alguna consulta, alguna inquietud de lo que han visto, de lo que han leído. Si no es así, comenzamos. De lo que fuera, puede ser que hayan leído algún fallo, material de clase anterior, la estructura que pretendo darle que le dé generalmente a las clases es esta, iniciarla con la evacuación de dudas que ustedes pudieran tener. Como les decía, tal vez están empezando y todavía no llegaron esas inquietudes, serán más adelante. Si no hay ninguna, entonces lo que vamos a hacer es lo que les proponía. Nosotros empezamos trabajando con una materia que es Derecho Penal. La materia se divide básicamente en tres grandes ramas, en tres grandes áreas o ámbitos, que son los que vamos a manejar entre el primer y el segundo cuatrimestre. Esos tres ámbitos que ustedes tienen que por lo menos conocer desde una mirada un poco más amplia son el Derecho Penal en sus principios, es decir, lo que se llama la teoría del Derecho Penal, sobre la que me voy a referir luego. Después ingresamos en un segundo espacio de conocimiento, de estudio, que es la teoría del delito y el último es la teoría de la pena. Cuando hablamos de Derecho Penal de manera tradicional o conservadora, el Derecho Penal siempre fue entendido como un vínculo entre la legislación y la resolución de casos. Es decir, el Derecho Penal está abocado fundamentalmente a interpretar la ley. En las posturas que ustedes van a conocer como funcionales, lo que se procura es además que ese saber, ese conocimiento que está vinculado al Derecho Penal tenga alguna finalidad, alguna finalidad en particular. En general, y esto es independiente del análisis del material que ustedes tienen para estudiar, que es el manual de Zaffaroni, en general, las posturas que están vinculadas al Derecho Penal, lo que proponen, salvo que nos refiramos a posturas que están vinculadas a totalitarismos o a estados autoritarios, han tendido a partir, podemos decir, del siglo XVIII, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de un autor que se llamó Becaría, que en algún momento van a leer algo sobre él, el Derecho Penal tiende a establecer unos límites, unos límites al poder. Esa es la función primordial que se intenta asignarle. Les repito, no solo desde una postura como la que vemos en la cátedra vinculada a lo que se llama agnosticismo, sino en general los estudiosos, los doctrinarios, lo que se llamó el Derecho Penal establece límites, límites o contenciones. Entonces, como les decía, una definición tradicional del Derecho Penal es, bueno, el estudio del conjunto de leyes, la interpretación de leyes y a partir de ahí tener un material para resolver casos. ¿Quiénes resuelven casos? Todos los juristas. ¿Quiénes son juristas? Ustedes también. Ustedes mismos que son estudiantes que tienen que resolver casos en principio para probar la materia, para aprender. Nosotros, en el caso mío que es un juez de un tribunal o los demás profesores que tienen, un fiscal, un defensor, un abogado. Lo que hacemos, lo que nos dedicamos al Derecho Penal es tratar de resolver casos. Para resolver casos tenemos o contamos con herramientas, con sistemas, con algunos mecanismos que vienen dados. en primer lugar por la ley, que es la fuente fundamental del Derecho Penal, la única fuente. La ley penal surge en nuestro sistema constitucional del Congreso de la Nación. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos la primera materia prima, que es la ley penal. El Código Penal en términos tal vez un poco más generales independientemente de que existan leyes complementarias del Derecho Penal o leyes que están aisladas. Por lo tanto, una definición tradicional del Derecho Penal se atiene al estudio de las leyes. Una definición, tal vez podremos decir más progresista, de carácter funcional, etc., como la que van a estudiar ustedes, está vinculada a esta cuestión de los límites. Les repito, esto es propio del Derecho Penal ulterior interior a la ilustración que se genera a partir del 1830. Van a leer autores como Federbach, que es uno de los primeros que empieza a darle una estructura a la cuestión del Derecho Penal. Hasta ese momento, lo único que había eran leyes, digamos, desde los orígenes... ¿Solucionaste? Ahí estoy, ahí estoy de vuelta. lo mismo que algo te pasó, entendimos todos que algo te había pasado. Tranquila. Bueno, seguimos. Hasta ese momento, tal vez, la cuestión penal no tenía un vínculo directo con algo que podemos llamar de Derecho Penal, eran prohibiciones, infracciones que estaban más vinculadas a tener un carácter divino, un carácter religioso, meramente causal, las penas eran desproporcionadas, por supuesto que lo que nosotros hoy llamamos selectividad siempre existió, es decir, el uso del castigo, por llamarlo de alguna manera, con anterioridad al Derecho Penal, siempre sobre sujetos o personas básicamente más vulnerables, etc. Entonces, una concepción como la que ustedes van a estudiar del Derecho Penal, lo que procura, la funcionalidad que tiene el Derecho Penal es de contención, de límites al poder. Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque el poder no se autocontrola. lo que se logra a partir del siglo XIX, en Europa fundamentalmente a partir del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, etc., es algo que va a consolidar ciertos límites a la ley penal y para nosotros producido, generado con anterioridad. ¿Y qué es? Las constituciones. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta primera parte del Derecho Penal, que es la teoría del Derecho Penal como tal, lo primero que tenemos que reconocer, lo primero que tenemos que estudiar, el lente a partir del cual nosotros estudiamos el Derecho Penal y como debe estudiarse el Derecho Penal, es a través de la Constitución. Entonces, esa primera parte de la materia, si quieren, tiene como contenido el estudio de lo que se llaman los Derechos Fundamentales, los Principios Constitucionales. Entonces, nuestra mirada va a estar puesta en algo que ustedes, por supuesto, ya conocen, que es la Constitución desde el Bloque de Constitucionalidad Federal. Ahí nosotros encontramos un compendio de instrumentos internacionales que están incorporados al mismo nivel de la Constitución y que son los que van a regir el cono del Derecho Penal. Es decir, cuál sea el modelo de Derecho Penal que tengamos en nuestro país va a estar definido por la Constitución. o podríamos decir con algún reparo todos los Derechos Fundamentales. Entonces, cuando hablamos de Derecho Penal no podemos caer directamente en el análisis de una norma del Código Penal porque va a ser un análisis incompleto. Por eso les decía que lo primero que debemos lograr es una mirada más amplia, una mirada panorámica, una mirada macro, sobrevolar el sistema. Es como si a ustedes les preguntaron o les dijeran dónde viven, cuál es el barrio, cómo lo manejan, bueno, uno lo reconoce de una manera, la ciudad, etcétera. Pero si lo sobrevolara, si lo viera desde arriba, comprendería mejor la mecánica, cómo funciona, dónde está instalado, etcétera. Lo mismo pasa con cualquier sistema. Nosotros tenemos un sistema de trabajo. Cuando nosotros resolvemos casos no lo hacemos al azar, no lo hacemos por capricho, porque nos guste más o menos la cara del imputado, de la víctima o del defensor o de la defensora o del fiscal. Bien, lo hacemos porque contamos con un sistema. Uno de los subsistemas es lo que nosotros llamamos derecho penal. Y esa primera parte de lo que nosotros llamamos derecho penal está configurada, está constituida por los principios constitucionales. Entonces, cuando corresponda resolver algún caso, y acá caemos en el aspecto práctico y utilitario, si se quiere, del derecho penal, que es el de resolver casos. Por supuesto que también se pretende de alguna manera dar cierta seguridad, seguridad jurídica en el sentido de previsibilidad en cuanto a cómo se va a resolver. Pero, con lo primero que contamos es con los derechos fundamentales, con estos principios que nos orientan, que nos ordenan. Así, muchas de las soluciones que podemos encontrar para resolver algunos casos están vinculadas a principios que ustedes van a estudiar, o estudiaron, o leyeron, por ahora, como por ejemplo, y que son básicos en nuestra tarea, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad, el principio de mínima trascendencia, el principio de resocialización de las penas, etc. Si coinciden medianamente con esto que estamos viendo, bueno, verán que ya estamos ingresando en aspectos que son propios del derecho penal, y si reconocemos clara ese contenido de estos principios, ya tenemos una estructura o un modelo de este sistema con el que pretendemos trabajar. Cuando hablamos, no voy a ingresar, como les decía, al tratamiento en profundidad de cada una de estas cuestiones, sino simplemente, como les decía, ordenarnos, nos ordenamos con esta primera parte y decimos, dentro de estos principios que tienen que ver con el derecho penal, bueno, uno de ellos es el principio de legalidad. Perfecto, bueno, ¿qué tenemos que saber del principio de legalidad? Bueno, que la ley penal constitucional emerge de un órgano parlamentario que está establecido por la Constitución y que en nuestro modelo republicano y conforme las facultades que fueran delegadas, el Congreso de la Nación es el que legisla en materia penal. Punto. Entonces, a partir de ahí sabemos que la ley constitucional tiene que emanar el Congreso de la Nación. ¿Y esto para qué sirve? Y la verdad que sirve para resolver muchos casos. Porque en diversas oportunidades podemos encontrarnos con leyes que contengan algún tipo de sanción, algún tipo de castigo, que se parezca mucho a una ley penal pero que no esté sancionada por el Congreso de la Nación. Y acá, en esta primera parte, sin que se torne ninguna herramienta que sea aceptada de manera generalizada, pero el mecanismo que va a resultar útil para atacar los casos que debamos resolver en función de los principios va a ser seguramente la inconstitucionalidad. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, legalidad y que exige una ley que esté dictada por el Congreso de la Nación, una ley que contenga también el principio de lesividad. ¿Esto qué significa? Que la ley penal solamente se justifica en tanto, en tanto, intervenga y sea sancionada en este proceso de, que ustedes también van a leer, voy a tratar de referirme a mecanismos, institutos y terminología que sea aplicable, que sea materia de estudio y que sea materia de examen también, algo que nosotros o que se denomina o que se conoce como criminalización primaria. ¿Bien? La criminalización primaria es este proceso de sanción. Este proceso de sanción a partir del cual el Congreso de la Nación crea ley penal y esa ley penal tiene que cumplir con el principio de legalidad. ¿Por qué él le decía que se vincula con el principio de lesividad? Bueno, pues bien, el derecho tiene una característica particular, una característica distintiva. ¿Cuál es? es el de la coerción. Es decir, en general, no hablamos del derecho penal sino del derecho como un todo. Cualquier incumplimiento, cualquier infracción, cualquier delito, tiene una consecuencia. Y la fuerza que tiene el derecho, justamente, es la posibilidad de actuar. Si alguien no cumple con algún determinado contrato, es posible que le embarguen, que le ejecuten el auto, que ejecuten en una hipoteca o lo que fuera. ¿Bien? Entonces, el juez civil, el juez comercial, el juez laboral también tiene la posibilidad de embargar. El derecho da esa herramienta para hacer cumplir la ley en función de la coerción. ¿Qué pasa? El derecho penal tiene dos características que son determinantes y diferenciadoras, distintivas, respecto del resto del derecho. En primer lugar, la consecuencia es la más grave que se puede establecer en un Estado de Derecho. Como digo siempre, en los Estados como el nuestro, donde no existe la pena de muerte, el bien jurídico más preciado que sigue es la libertad ambulatoria. Entonces, tengamos en cuenta que el derecho penal regula como consecuencia de un delito la afectación del bien jurídico más preciado que puede tener el ser humano después de la vida. Dentro de lo que legítimamente puede ser privado por un Estado. ¿Bien? Entonces, eso lo diferencia del resto del derecho. Por lo tanto, la ley penal en función de esta gravedad de sus consecuencias sólo resultará constitucional en la medida en que tienda a tutelar un bien jurídico significativo. Ejemplo, si a partir de hoy, supongamos, se generan incumplimientos de alguna naturaleza porque las personas empiezan a dejar de pagar la telefonía celular. Por poner un ejemplo cualquiera. Y se genera un determinado conflicto. El recurso a que eso se convierta en un delito para que quien no pague su cuenta de telefonía celular vaya a la cárcel en función de una ley penal seguramente va a generar una declaración de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque estaríamos incumpliendo con este principio que les mencionaba colateral al de legalidad que es el de lesividad u ofensividad. Un principio básico del derecho penal que tiene que ver con lo que se conoce como tutela de bienes jurídicos. En el material que ustedes van a ver según Zaffaroni esta tutela básicamente no existe. O sea, o se desconoce o en realidad no se cumple. Es decir, el derecho penal se sostiene en general que protege. ¿Protege por qué? Porque amenaza con una pena. Esa amenaza de pena debería intimidar a la sociedad para que no cometiera delitos. Bueno, esto, según lo que sostiene Zaffaroni y podemos suscribirlo, no estaría contrabado o no se daría así en la realidad. Por lo tanto, lo que cumple el principio de lesividad y esto es muy importante es con lo que les decía al principio, estableciendo límites. Entonces, si ustedes conectan lo que estamos hablando, el principio de lesividad lo que hace es limitar la legislación penal, limitar esa tarea de criminalización primaria. Fíjense que a más criminalización primaria menos ámbitos de libertad tenemos. Y por supuesto que en algún punto coincide con lo que mencionabas vos Andrea recién en cuanto a lo que creo que les debe haber explicado Riker, el derecho penal de emergencia, o lo que se conoce también como derecho penal simbólico. Esto lo pasa en Argentina, pasa en general. El derecho penal aparece como una solución. Cuando se genera algún conflicto o lo que fuera, la primera medida a la que se acude porque tiene repercusiones sociales, mediáticas, medianamente exitosas y porque aparenta algún tipo de respuesta es, bueno, vamos al derecho penal. La gente no paga su telefonía celular, listo, lo convertimos en delito, así todos van a pagar. Y lo cierto es que ese efecto intimidatorio o efecto de coacción no se comprueba en la realidad. Y lo más probable es que sigan sin pagar su telefonía celular. Lo mismo que sucede en general cuando hablamos de expandir el derecho penal, crear más tipos penales, aumentar las penas, etc. Esto tiene una comprobación sociológica clara que inclusive se puede ver de manera intuitiva en general respecto de cuál es el efecto que tiene la ley penal. Bien, entonces, esta primera parte, este primer espacio, este primer ámbito que está vinculado con la teoría sí. Tengo una pregunta sobre eso. El tema de estas emergencias, de estos pseudo-pedidos o pedidos en sí de la sociedad respecto a penas mayores y demás, no se establece solamente en una sociedad moderna, es decir, cuanto mayor coerción o mejor dicho, mayor poder punitivo hubo, igual hubo resistencia por parte de la sociedad, a eso me refiero, sin importar la época. A ver, resistencia que te referís, a ver si entiendo... Resistencia desde el punto de vista de que sí hay una coerción por parte del Estado, haya sido un Estado soberano como era el Rey o el poder feudal y demás, siempre hubo resistencia por parte de la sociedad, es decir, que aumentemos las penas no significa que se resuelva en sí el delito, es así, así lo interpreto. Sí, es correcto y además eso está estudiado, no está vinculado a una respuesta caprichosa, subjetiva o arbitraria, sino que hay estudios que certifican que los aumentos de pena y los aumentos de tipos penales no han reducido de ninguna manera el delito. Es más, las estadísticas que uno conoce también lo comprueban sin perjuicio y que en esto quiero ser claro que las estadísticas tampoco son una 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 pauta certera y por qué les digo esto, porque nosotros en el delito nos manejamos con un con un desconocimiento absoluto de lo que se llama cifra negra del delito. La cifra negra del delito tiene un espectro en proyección amplísimo que reconfiguraría todos los números que tenemos del delito. Hay cantidad de delitos que son gravísimos pero que terminan siendo normalizados en determinados aspectos como por ejemplo el reloj de un celular en la parada de un colectivo con una pistola es un delito gravísimo gravísimo con una pena altísima pero de cada 100 delitos de esa naturaleza que se cometen se denuncian 5 ¿me explico? Entonces veamos cuáles son los números con los que nos manejamos ¿verdad? Entonces esta primera cuestión de la teoría del derecho penal manejada por principios como el de legalidad que lo entendemos además en cuatro fases que van a ver más adelante una ley cierta previa prohibición de retroactividad de la ley penal ultraactividad de la ley penal más benigna son todos instrumentos que ustedes van a tener que estudiar cuando toquen cada uno de estos temas pero cuando ustedes digan y retroactividad de la ley por ejemplo como pregunta de examen ¿bien? lo que estoy proponiéndoles es que tengan un mapa general un mapa general que les va a permitir es decir y retroactividad de la ley ¿bien? cierro los ojos y digo principio de legalidad principio de legalidad teoría del derecho penal acá es donde estoy ubicado en esta primera parte del derecho penal en general de la materia si quieren y ahí es donde tengo que enfocarme ¿por qué? porque es una derivación del principio de legalidad y fíjense que si ustedes logran una ubicación en este sobrevolar la materia a modo de un GPS que los oriente ya están yo no quiero ilusionarlos pero me animo a decirles que tienen un porcentaje de la respuesta ganado ya para poder contestarla correctamente obviamente les estoy diciendo y retroactividad de la ley penal como les podría decir en la segunda parte de la materia algo que hoy desconocen es algo que haya algún recursante que no veo por lo menos en las pantallas que tengo acá error de prohibición indirecto estado de necesidad justificante etcétera bueno lo primero que hacemos es ubicarnos cuando logramos ubicarnos en esta propuesta que les hago hoy ya tenemos un porcentaje alto de la respuesta que debamos dar o del caso que tengamos que resolver ganado ¿bien? entonces como les decía principio de legalidad principio de lesidad es el que estamos hablando es que el derecho penal se encargue en función de esta consecuencia tan grave que genera en un estado de derecho bueno si vamos a echar mano del derecho penal en esta cuestión del derecho penal de emergencia simbólico como respuesta como solución que no es cierta este por lo menos que sea respecto de afectaciones a bienes jurídicos que lo justifiquen a bienes jurídicos que sean de importancia si la gente ahora deja de pagar el alquiler y bueno no podríamos aceptar desde nuestro rol de estudiosos del derecho penal que eso se convirtiera en un delito ¿por qué? bueno porque entre el principio de legalidad y el principio de lesividad tendríamos que decir que eso es inconstitucional ¿se entiende lo que quiero decir? entonces esto es lo que logramos con esta primera parte del derecho penal que es la teoría del derecho penal ni hablar ni hablar una de las otras características distintivas que tiene el derecho penal que es el principio de culpabilidad donde por llamarlo de alguna manera no existe lo que se llama lo que se conoce como responsabilidad objetiva el principio de culpabilidad hace que se pueda imputar un delito única y exclusivamente si hubo si se dio alguna de las dos formas posibles subjetivas en relación al delito que son el dolo o la culpa o algunas combinaciones de esta que es más adelante gran y que además esa persona haya podido comprender lo que se llama la criminalidad del acto o que lo que estaba haciendo estaba prohibido si estas dos cuestiones de carácter subjetivo dentro de la teoría del delito no se comprueban entonces lo que nosotros decimos es bueno es cierto no hubo comprensión no hubo comprensión ¿por qué? porque hubo un error de prohibición invencible supongamos bueno ¿y eso en función de qué? ¿en función de lo que lo establece la ley? no, no solo la ley sino el principio de culpabilidad de orden constitucional y por eso es que esta primera parte relacionada con la teoría del derecho penal es determinante para comprender los sistemas que siguen como les dije al principio nosotros contamos con unos mecanismos una herramienta general que es la del derecho penal luego tenemos otras herramientas subsistemas teoría del derecho penal teoría del delito y teoría del de la pena esta primera fase en función de estos breves principios que les estoy refiriendo se darán cuenta que es determinante ni hablar cuando tengamos que evaluar por ejemplo la imposición de una pena en concreto en un caso en concreto respecto a una persona en concreto ¿bien? porque también vamos a evaluar vamos a decir bueno ¿qué pena le corresponde? fíjense que cada una de estas cuestiones en las que estamos hablando podemos vincularlas siempre a un caso cuando hablamos de la pena no vamos a decir bueno estos son tantos años hay mínimos máximos atenuantes agravantes bueno la pena es esta no podemos desvincular la imposición de la pena del principio de resocialización o reinserción ¿ok? bueno ese es un principio que está instaurado también desde el esquema del bloque de constitucionalidad federal o desde la propia constitución la ley penal no puede no puede desconocer ese aspecto clave en relación a la pena pero ojo porque cuando nos referimos a a estos principios también tenemos que darles una una ubicación en el proceso específico ¿a qué me refiero? el proceso de la ley se da desde la criminalización primaria entonces cuando hablamos de resocialización le estamos hablando al juez en el momento en el que tiene que imponer una pena o también estamos hablando de un legislador cuando tiene que establecer una escala penal una pena en abstracto por supuesto que también el legislador entonces cuando aparecen situaciones x hoy en argentina con las que contamos en 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 y en cantidad y un legislador dice bueno aumentemos la pena la pena de cuánto era bueno de uno tenía un mes a seis años bueno que sea de de dos años a diez listo diez años bueno estamos pensamos en un legislador razonable medianamente capacitado competente idóneo se hará una evaluación vinculada a diez años justifican o están vinculados con la resocialización o con el principio constitucional de resocialización para alguien en función de fíjense como volvemos constantemente del bien jurídico que estamos intentando tutelar bueno esa evaluación también corresponde al legislador ese proceso de criminalización primaria está absolutamente condicionado por los principios constitucionales por la teoría del derecho penal independientemente de o debería estar condicionado independientemente de una realidad que nos muestra que el derecho penal se utiliza a modo de respuesta rápida para convencer de alguna manera tranquilizar estando comprobado que ese efecto que se propone ese efecto que se promociona o que se le asigna al derecho penal en la práctica no se cumple lamentablemente no se cumple por lo tanto estos controles constitucionales respecto de la etapa de criminalización primaria deberían ser más estrictos aún y de nuevo desde nuestro rol de juristas en el caso de ustedes como estudiantes frente a un caso frente a una pregunta en el examen bueno lo que tenemos que evaluar cuando existe alguna discordancia entre la criminalización primaria y la constitución o entre la criminalización secundaria que es la aplicación de la ley en concreto por las agencias que correspondan puede ser por la policía luego será por el poder judicial luego en parte por el servicio penitenciario etcétera establecer si existe una concordancia una discordancia una disconformidad con la constitución ¿cuál es el recurso que nos queda frente a esto? la inconstitucionalidad la inconstitucionalidad porque no es tampoco azaroso ni caprichoso que el estudio del derecho penal comience por la teoría del derecho penal les repito puede resultar teórico puede resultar abstracto poco conectado a la realidad poco aplicado a los casos este primer segmento de estudio ¿no? el principio de legalidad el desilicidad no me sirve si coincidimos o de alguna manera estamos de acuerdo con lo que venimos hablando se verá que cada uno de esos principios tiene una aplicación directa concreta y específica en los casos que tengamos para resolver y que a su vez van a estar vinculados con los dos subsistemas que siguen que son el de la teoría del delito y el de la teoría de la pena claramente es así y claramente la solución frente a una incompatibilidad va a ser la inconstitucionalidad cuando dan solución es una solución que ustedes pueden dar a un caso o una solución que ustedes pueden dar a una pregunta de examen básicamente para que lo que estamos hablando les sirva y les resulte útil ahora bien como subsistema que sigue en esta en esta materia en general pasamos a estudiar el delito en concreto es decir una vez que nosotros manejamos que conocemos los principios constitucionales que como les decía desde una vista panorámica desde una vista macro nos permiten a nosotros a nosotros dar una calidad al sistema penal en general en función de la constitución y que sabemos que la criminalización primaria y la criminalización secundaria van a estar condicionadas por esta teoría del derecho penal lo que sí es pasar al análisis de un caso en concreto cuando hablamos de la ley penal en particular y del delito en concreto pasamos al sistema que se conoce como teoría del delito cuando decimos teoría del delito en realidad lo que uno debería reconocer o señalar es que hay tantas teorías del delito como autores existen esto parece tal vez desorientador y no lo es porque ninguna ley penal ni la nuestra ni ninguna otra en principio establecen que deba seguirse una teoría del delito la teoría del delito es un esquema de solución que se compone por el estudio de la ley penal por la interpretación que esa ley le da a la doctrina la literatura penal y fundamentalmente fundamentalmente por la interpretación que esa ley penal le da a la jurisprudencia repito la única fuente del derecho penal es la ley la doctrina y la literatura junto con la jurisprudencia por supuesto que apoyan como soporte la interpretación de la ley y muchas veces les diría en concreto y en la realidad de manera determinante ¿por qué? bueno porque la ley penal no nos brinda las soluciones para todos los casos ustedes van a estudiar a lo largo de la materia van a ver institutos o mecanismos que tienen que ver por ejemplo con algo que nosotros llamamos tipo penal con algo que se conoce como tipo complejo dolo autoría mediata inimputabilidad esto que les mencionaba hoy que se llama error de prohibición un estado de necesidad justificante elementos objetivos del tipo elementos normativos eximentes etcétera etcétera bueno todo esto forma parte en particular de la teoría del delito una teoría del delito que es clave para la aplicación de la ley cuando nosotros nos enfrentamos con un caso alguien que roba alguien que entra en una casa y rompe una ventana alguien que mata a otro alguien que estafa defrauda etcétera 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 lo primero que debemos manejar la herramienta con la que nosotros vamos a encarar ese caso va a ser la teoría del delito y la teoría del delito cuenta también podemos decir con distintos caminos tiene un orden esa teoría del delito nosotros la vamos a estudiar en cuatro fases que es la acción la tipicidad la antijurisidad y la culpabilidad esto es muy genérico es por demás conocido y me animaría a decirles que desde todo punto es insuficiente porque bueno todos podemos responder y decir el delito es una acción típica antijurisidad y culpable perfecto pero a partir de ahí tenemos que empezar a andar estos caminos y estos caminos tienen tienen sus 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 curvas sus desvíos sus atajos etcétera pero están separados claramente en estas cuatro fases que les mencioné la acción va a tener su estructura la tipicidad va a tener su estructura su análisis su conocimiento a lo que nosotros nos vamos a abocar lo mismo va a pasar con la antijurisidad y lo mismo va a pasar con la culpabilidad cada uno de ellos es un avance en este sistema que nosotros utilizamos les repito es una herramienta aplicamos la herramienta teoría del delito para resolver un caso la herramienta tiene un orden sistemático ese orden sistemático es acción tipicidad y jurisdicidad culpabilidad cada uno de esos segmentos esos espacios de estudio de análisis nos va a permitir a nosotros trabajar de manera ordenada para resolver un caso entonces profe no se escucha tiene el micrófono apagado bueno ahí estamos ¿no? sí ahí se escucha bien bueno gracias sí les decía de nuevo teoría del delito sobrevolamos tenemos este mapa que nos sirve a nosotros vamos a ponernos de acuerdo en que nos sirve para aprobar el examen ¿no? que es lo importante por ahora entonces contamos con el mapa de la teoría del delito el mapa de la teoría del delito se divide en estas en estas cuatro zonas por llamarla de alguna manera y a su vez indagamos en cada una de ellas la ley penal que es nuestra es la materia prima con la que nosotros trabajamos es decir nosotros empezamos a hablar de derecho penal cuando tenemos una ley penal y después habrá que desarticularla analizarla criticarla cuestionarla avalarla o lo que fuera desde los principios a los que me referí sintéticamente antes y no desde la teoría del delito pero los mecanismos y las herramientas que nosotros utilizamos para esto no están dadas por la ley penal insisto conceptos como doble autoría inmediata autoría en aparatos organizados de poder error de prohibición indirecto que invencible que tal y otra cosa vamos a ver el código no lo vamos a encontrar es más vamos a ver el código les voy a dar un ejemplo para que para que se entienda esto que significa teoría del delito vamos a ver el código y no vamos a encontrar la palabra dolo y uno como alumno de derecho penal va a decir ¿cómo que no está la palabra dolo? si a mí los profesores me vuelven loco para que les explique qué quiere decir el dolo y cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa y me dan un caso atrás de otro para que lo resuelva y en el código penal no está la palabra dolo y bueno no, no está entonces esto que sirve para entender que la teoría del delito viene dada por una creación de la doctrina y de la jurisprudencia que a lo largo del tiempo ha ido mutando ¿bien? no voy a entrar en temas de teoría del delito pero aparece en los primeros esquemas justamente con Feuerbach fundamentalmente con un autor que se llama Von List en 1883 y después algunos otros autores determinantes que van a estudiar que fueron generando algún cambio y que fueron dando un orden les decía teoría del delito o teorías del delito teorías del delito la ley nuestro código penal ¿qué teoría del delito sigue? ninguna porque es un código penal y porque ningún código penal nos obliga a establecer una teoría del delito es más nosotros podríamos resolver casos con la ley sin alusión a teoría del delito alguno es decir en el caso mío yo en la mayoría de las sentencias no tengo necesidad de hacer citas o de explicar cuál es la teoría del delito que sigo o que autores sigo porque se entiende que la forma de resolver y cuáles son las palabras que se utilizan en el mecanismo están asociadas a una teoría del delito en particular si ustedes me preguntaran bueno ¿cuál es la teoría del delito más extendida? es decir ¿cómo es la forma que se utiliza para la forma más usada para construir casas en Mar del Plato? bueno lo que más se utiliza es este sistema porque este sistema sirve por tal y tal entonces bueno la mayoría usa este bien los juristas en términos generales ¿a qué teoría del delito recurren? y bueno podremos decir yo les diría sin dudas a la que se conoce como teoría finalista o al llamado finalismo si bien cada finalismo según cada autor tiene algún retoque algún matiz algún estilo en particular bueno podemos decir que es la teoría del delito más extendida inclusive en Zaffaroni que es lo que ustedes van a estudiar estamos hablando de un finalismo un finalismo que tiene una funcionalidad que es esta que les decía al principio de tratar de reducir un poder punitivo que se desborda que no se autocontrola que merece límites entonces ese finalismo que ustedes van a ver estructura la teoría del delito de manera tal que la acción tenga un contenido la tipicidad de otro la antijuricidad de la culpabilidad y tal que lo van a ver cuando ingresemos en la teoría del delito en particular por lo tanto acá lo que observamos es este segundo espacio segundo nivel que nos toca conocer respecto del estudio del derecho penal y por supuesto que en el ámbito de la teoría del delito rigen y condicionan en su aplicación los principios constitucionales que ya conocemos porque venimos de ese primer nivel en el que los estudiamos por ende y por ejemplo en el ámbito de la teoría del delito podemos hablar de una tipicidad formal en relación al hurto de un alfajor de un supermercado porque encuadra en términos estrictos en términos de legalidad en el delito de hurto bien por eso decimos una teoría del delito nos permite realizar esta tarea de subsunción le llamamos pero va a aparecer de nuevo este principio del que hablábamos antes ¿no? el principio de lesividad fíjense que nosotros lo conectamos con la criminalización primaria si se justifica una ley que tenga tanta pena para esto se justifica una ley que proteja un bien jurídico que puede ser protegido por otros ámbitos del derecho acá bueno como nota al pie también se habla de un principio que se llama o se conoce como de subsidiariedad tal vez la han leído algo ya principio de última ratio que el último recurso al que debemos acudir cuando se genera algún conflicto respecto de bienes jurídicos significativos de bienes jurídicos que hacen a la convivencia en sociedad tenga que ser el derecho penal si existe la posibilidad de soluciones previas al derecho penal entonces el derecho penal no es último rato el derecho penal por lo tanto es inconstitucional bien eso lo hablábamos de la criminalización primaria qué sucede cuando se produce este hurto de un alfajor en un supermercado podríamos ser hasta más extremos aún el hurto de dos caramelos o de un caramelo de un supermercado bueno cómo se soluciona la teoría del delito en términos estrictos bueno si nos quedamos con una teoría del delito estricta de carácter formal tradicional que sólo cumpla cumpla con la tarea de subsunción y no nos quedaría otra que imputar el delito de hurto bien ahora si nos posicionamos desde donde debemos posicionarnos que es desde la constitución y controlar la aplicación de la ley penal primero en la criminalización primaria ahora en la criminalización secundaria cuando corresponde aplicar esa ley y generamos una suerte de control constitucional bueno y si algo conocemos al respecto porque hemos estudiado podemos decir que el principio de lesividad no nos permitiría calificar esa conducta como delito veremos luego si es en la tipicidad o como algunos otros autores lo hacen en la antijuricidad pero en el momento no es determinante esa distinción pero el principio de lesividad nos va a decir bueno hay un bien jurídico afectado en este caso en particular que justifique la imposición de una pena bueno la respuesta va a ser no y la solución a la teoría del delito fíjense que la vamos a tener de nuevo desde una visión constitucional entonces lo mismo pasa en el ámbito de la acción les decía que el esquema de la teoría del delito cuenta con cuatro fases que están bien definidas bien definidas de manera sistemática de manera les diría cronológica en el sentido de que ese es el orden que llevan de manera que también cuando nosotros afirmamos alguna de esas categorías ya en la categoría que sigue no podemos corregir lo que hemos resuelto en la etapa previa es decir si nosotros decimos que hay una acción que es típica porque una persona realizó conducta porque no hubo ninguna causa de exclusión y porque esa figura encuadra en un tipo penal de manera objetiva y subjetiva bueno profesor quería saber una pregunta disculpe que lo haya interrumpido no, ningún problema interrumpas cuando quieran no pasa nada mejor quería saber cómo se seleccionan los casos cómo se seleccionan los casos por las agencias ejecutivas bueno es una pregunta ya que tiene un tinte más sociológico en principio está claro lo que les decía contamos en primer lugar con una cifra negra una cifra negra desconocida pero que se estima que es de un porcentaje muy alto por lo tanto cuando vos me decís cómo se seleccionan lo primero que deberíamos tener cómo corresponde a cualquier saber o a cualquier ciencia hablo de la medicina de la ingeniería de la biología lo mismo debería ser para nosotros lo primero que tendríamos que tener es un diagnóstico inexorablemente tenemos que tener un diagnóstico es decir qué delitos suceden cuáles son en qué porcentaje etcétera quiénes son las víctimas y tal bueno ese diagnóstico para nosotros es absolutamente incompleto por la cifra negra pasamos a la cifra a la cifra conocida o a la cifra en blanco de la cifra en blanco vos tenés en el ámbito del derecho penal el más alto porcentaje de las causas de produtos graves están generadas o ingresan en el sistema por la agencia vamos a llamar la agencia pero por la misma policía ese es un primer ámbito después otro tipo de los delitos que tienen que ver con la vida pública generalmente que atacan a la propiedad por supuesto que atacan a la persona también hurto robo daños etcétera están vinculados en un alto porcentaje a la selección policial y la selección policial esto también está estudiado muy estudiado opera y esto no es hacen esto porque son malos hacen esto porque culturalmente están condicionados a trabajar con un estereotipo y ese estereotipo es claro uno podría decir también que esa forma de trabajar termina siendo también la más simple la que menos complicaciones le genera porque trabajar sobre un estereotipo es trabajar sobre una persona vulnerable sobre una persona que no cuenta con recursos para cuestionar criticar atacar la labor policial o la labor judicial también o lo que fuera entonces ahí tenés la forma de selección policial es por selectividad después al nivel judicial esa selectividad se mantiene ¿por qué? porque es la misma selectividad que viene de base y después respecto de las causas que no ingresan por el sistema policial por supuesto que esto que les estoy diciendo es incompleto corregible etcétera ¿no? pero para darte una respuesta las causas que no ingresan por el canal policial por llamarlo de alguna manera ingresan por denuncia ¿sí? dentro la criminalización secundaria esto es criminalización secundaria exactamente el ámbito de la criminalización secundaria también genera un modelo de trabajo para las agencias de criminalización secundaria digamos policía y poder judicial para ser claros que es lo más simple entonces el poder judicial también opera por selectividad frente a su vamos a hablar de capacidad ¿no? porque no quiero ingresar en otro aspecto más allá de que yo integro el poder judicial pero bueno no es el lugar en función de la capacidad capacidad me refiero a capacidad de respuesta capacidad humana capacidad de recursos etcétera bueno fíjense que ya de lo que ingresa se puede procesar una parte se puede procesar una parte entonces no me preguntás la selectividad policial es por el estereotipo y repito que estoy dando una respuesta incompleta ¿no? pero y la selectividad no policial que es la denuncia la del poder judicial es bueno es por gravedad del delito entonces ahí tenés una respuesta aproximada por supuesto aproximada de lo que sucede en el ámbito de la criminalización secundaria cuando digo pero la verdad es claramente los delitos menos graves quedan en un éter que si se puede se resuelven y si no se archivan te hablo hay un ámbito de causas que se conocen en el ámbito judicial como NN NN significa las cantidades de robos que existen de no sé la roba de auxilio de un auto del estereo no sé algo que se roban de una casa cuando no hay nadie bueno son causas NN porque la verdad que no se llega a descubrir jamás quién fue porque porque no es posible porque no quedaron huellas porque no se sabe porque no se conoce etcétera la mitad de los números que ingresan por lo menos en Mago de Plata casi la mitad de las causas son NN ahí tenés una cantidad de causas que en que la selectividad es por gravedad si vos tenés una causa NN de un ingreso a un domicilio donde golpearon a alguien y bueno sobre eso se va a trabajar podría no ser así respecto del robo del estereo de un auto por ejemplo la selectividad existe la selectividad no existe solo ahora la selectividad existió históricamente históricamente existió con una relación de desde los orígenes del castigo que era más que nada como venganza etcétera bueno recaía la venganza sobre el que podía ejercerse una respuesta no sobre cualquiera o sea que la selectividad la vulnerabilidad el castigo la aplicación de 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 las penas después si se quiere del derecho penal siempre recayó sobre vulnerables vasallos súbditos Andrea que hablaba del feudo etcétera siempre y hay una hay una hay una parte que tiene una una relación con el poder esto lo van a ver cuando estudien culpabilidad por vulnerabilidad hay una hay un vínculo una cercanía entre una determinadas personas que están lejos de ser vulnerables y y bueno en ese caso eso comprueba lo que lo que es lo que nosotros llamamos la selectividad la selectividad es genérica la vulnerabilidad existe como les digo el programa de criminalización primario es decir todas las leyes que existen y todos los bolitos que se cometen día a día de todo tipo de todo tipo jamás podrían ser abarcados por el sistema bueno entonces el sistema de alguna manera si quieres entenderlo así se autorregula se autorregula por pautas y parámetros que no están vinculadas con la ley sino con su capacidad de respuesta con sus conveniencias con las menores dificultades que genera etcétera es así bueno muchas gracias bueno íbamos por bueno estábamos hablando de la teoría del delito ¿bien? sí bueno segundo espacio de análisis que del delito van a encontrarse con esto que les refería estos cuatro ámbitos que están absolutamente interconectados porque no podemos estudiar uno sin haber confirmado el anterior pero cada uno se cierra en sí mismo con su análisis la acción la tipicidad van a ver que la tipicidad también tiene un ámbito un segmento un espacio de análisis objetivo donde vamos a evaluar si si hay una si hay una acción que se corresponde con el tipo penal si hay un resultado si hay una relación causal algo que después se conoce como imputación objetiva si se dan ciertos elementos que establece el tipo etcétera y después fíjense que en el tipo subjetivo ya nos conectamos de nuevo con otro principio constitucional que es el de culpabilidad y para que la primera parte se confirme vamos a los tipos penales van a exigir que haya doble o culta o alguna combinación particular lo mismo va a pasar en la antijuricidad con las causas de justificación y luego en la culpabilidad con cuestiones vinculadas a la comprensión de la criminalidad del injusto de la prohibición y a bueno cierto ámbito de autodeterminación espacios de libertad que mayores o menores con los que podemos contar unos u otros bien paso y lo último es lo que está vinculado con la respuesta punitiva o con la teoría del delito cuando hablamos de la teoría del delito lo que hacemos ya es concentrarnos fíjense como venimos de manera sistemática y también ordenada hablando de unos principios de cómo se regula la legislación penal cuáles son los derechos fundamentales que deben tenerse en cuenta cómo analizamos el delito con una estructura bueno tenemos esta herramienta utilizamos tal teoría del delito bueno empezamos a hacer un análisis desarticulado de aspecto por aspecto una mirada podríamos decir de laboratorio ¿no? microscópica respecto del caso bueno nos lleva a este caso ¿cuál es? el que tendrán que resolver ustedes en el examen tal hizo tal cosa y tenía de verdad vida que no prestó atención cuando estaba tomando mate mientras estaba abogando a alguien y la persona se murió y tal bueno listo ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿ahora qué hago? tengo la teoría del delito ya estudiamos ya sabemos aplicamos esa herramienta bien confirmado el delito porque logramos superar con éxito cada una de estas estaciones ¿no? que implican un nivel de análisis bueno lo que tenemos que evaluar por último y es como si fuera poco ¿no? si corresponde una pena en primer lugar y en segundo lugar ¿cuál es la medida de esa pena? en función también de lo que prevé la misma ley penal ustedes tengan presente algo que es importante también la ley penal como tal tiene una estructura dual ¿bien? la estructura dual ¿cuál es? cuenta con algo que se llama supuesto de hecho y con algo que se llama consecuencia jurídica bien esto puede estar invertido ¿por qué? el supuesto de hecho es lo que nosotros llamamos o que se llama el tipo penal cuando la ley la parte en la que la ley dice el que hiciste tal cosa rompiendo tal otra o ingresando de tal manera o lesionando etcétera punto ese es el supuesto de hecho cuando dice la ley ¿será reprimido con pena o con tal pena de tanto a tanto? esa es la consecuencia jurídica ¿por qué les decía que puede estar invertido? porque muchas veces la ley penal empieza al revés es decir será reprimido con tal a tal el que hiciera tal cosa ¿me explico? no cambia nada es lo mismo da igual supuesto de hecho consecuencia jurídica consecuencia jurídica supuesto de hecho esa es la ley penal así se estructura por supuesto que el principio de legalidad abarca tanto el supuesto de hecho en cuanto a que sea preciso que sea cierto que no sea ambiguo que no le permita al juzgador bueno incluir en cualquier caso en esto juegan con el principio de legalidad algunas cuestiones que ustedes también van a estudiar y que son objeto de examen en general que es con lo que se conoce como la ley penal en blanco los tipos penales abiertos etcétera ¿no? bueno entonces tercera fase y última y les repito trascendental porque involucra lo que se conoce como ejecución de la pena trabajamos hasta acá para determinar si hubo un delito si existió ese delito le corresponde una pena y bueno el paradigma de la pena en nuestro ámbito es la prisión si bien existe también la multa y la inhabilitación el encierro carcelario es el paradigma de la pena y ahí es donde tenemos que poner el foco cuando hablamos de teoría del delito teoría de la respuesta punitiva fíjense como vamos ya cerrando este esquema esta mirada global de lo que debemos saber les repito con esto tenemos un mapa si uno estuviera en el secundario o en el primario un mapa político después iremos completándolo un mapa físico perdón un mapa físico que nos da unos contornos de lo que debemos saber pero sin dudas y reitero esto sin dudas es clave para que nosotros sepamos donde estamos parados si alguno de ustedes después recuerda algo de lo que hablamos hoy cuando alguien les diga che esto es una 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 obediencia debida como estado de necesidad justificante y nos puede decir ah perfecto esto lo ubico en la antijuridicidad fíjense como el mapa les sirve y a sus intereses como les decía me parece que les va a generar un porcentaje de la respuesta ganada ganado ya bien teoría de la pena cuando hablamos de la pena lo que van a tener que estudiar o lo que debemos manejar son básicamente lo que se conocen como fines de la pena o teorías de la pena y desde donde nosotros analizamos la pena la vida de la pena la vida de la pena me refiero desde el momento en que nace hasta el momento que se aplica también pasa por pasa por tres estadios que son estadios perdón que son clave la pena nace con la sanción de la ley penal ese es el momento en el que nace la pena cuando el legislador dice quien realiza tal cosa será reprimido con tanto a tanto ahí le estamos dando el el certificado de nacimiento la partida de nacimiento a la pena primer análisis que significa esto que la teoría de la pena debe ser considerada ahora vemos a que nos referimos con teoría de la pena por el legislador después en una segunda instancia esa pena que en principio aparece en la criminalización primaria en abstracto bueno va a concretarse con su imposición por un juez bien entonces esa pena en abstracto se transforma en una pena en concreto en las penas divisibles hay penas divisibles e indivisibles las indivisibles son las perpetuas las penas divisibles tienen un mínimo y un máximo bueno el juez va a establecer también en base a otra herramienta que es otro pequeño subsistema con el que contamos que es el de la individualización de la pena a partir de atenuantes y agravantes dirá bueno de uno a seis listo tres ¿por qué? porque hay que fundamentarlo claramente y porque se llega a eso en función de este subsistema de individualización de la pena bien por último y en tercera instancia en este espacio de la teoría de la pena de la respuesta penal estatal esa pena en concreto reclama reclama el cumplimiento de los fines que se le asignan en una etapa que se llama ejecución de la pena entonces no culmina nuestra nuestra instancia de análisis del delito cuando decimos bueno es delito listo es culpabilidad se terminó chao firmo acá y nos vamos culmina cuando se cumplen con el paradigma con los fines que se le asignan a la pena en esa etapa de ejecución hoy en la actualidad en la mayoría de los modelos procesales existe la figura del juez de ejecución fíjense la importancia y la trascendencia que tiene esta tercera fase este tercer nivel de análisis que se genera se crea una figura específica encargada del control del cumplimiento del fin de la pena en la etapa de ejecución entonces cuando hablamos de la pena y a los efectos nuevos de los intereses respecto de lo que ustedes tienen que estudiar cuál es el interés y bueno que trabajemos con lo que se conoce como terés de la pena hago una indicación meramente introductoria y ya lo verán cuando les toque cuando nos referimos a la teoría de la pena nosotros tenemos que hacer el siguiente análisis evaluar que existen teorías de la pena de carácter absoluto evaluar que existen teorías de la pena de carácter relativo y evaluar en lo que a nosotros corresponde por supuesto que hay otras opciones ¿no? hay posturas dialécticas integradoras etcétera pero en términos generales que existen teorías de la pena de carácter absoluto teorías de la pena de carácter relativo y algo que se conoce en función del material al que ustedes tienen que acudir como agnosticismo la teoría agnóstica de la pena entonces ya acá tienen de nuevo una estructura que les tiene que permitir claramente asentarse en las respuestas que les correspondan digo cuando hablamos de teorías absolutas estamos hablando de algo que se conoce como retribución ¿no? las teorías retributivas hay autores que verán en su momento en particular Kant, Hegel etcétera que son los que establecen el porqué de la pena cuando hablamos de teoría de la pena lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué? también en términos más coloquiales si se quiere ¿cuál es el fin de enviar a alguien a prisión o de mandar a alguien a prisión? ¿cuál es el fin de que alguien esté tres años en prisión dos años un año y medio diez, quince o lo que fuera? bueno para eso existen entonces estas teorías las teorías las teorías absolutas de carácter retribucionista es decir que devuelven de alguna manera el daño que se ha causado con un criterio proporcional bueno van a decir esta persona va a la cárcel porque cometió tal delito y merece o debe retribuirsele tanto estoy siendo de nuevo incompleto ¿no? por lo introductorio de lo que estoy refiriendo después vamos a pasar a las teorías de carácter relativo estas ya van a tener una mirada en términos de prevención es decir le van a asignar a la pena a este encierro al para qué del encierro un carácter preventivo algunas lo van a hacer desde el punto de vista individual y otras lo van a hacer desde el punto de vista general individual ¿qué significa? vamos a decir que la pena tiene una justificación respecto de aquel que ha cometido un delito entonces esa prevención va a ser individual porque recae sobre quien cometió el delito y esa prevención puede ser positiva o negativa y acá es lo que nos interesa a nosotros cuando hablamos de prevención positiva prevención especial positiva es igual para nosotros a reinserción o resocialización teorías re algunos términos por ahí más adecuados que otros pero bueno no viene a resultar de interés ahora ¿qué significa? que a través de la resocialización o de la reinserción lo que vamos a procurar es prevenir que el día de mañana esa persona vuelva a cometer delitos ¿por qué? porque le vamos a ofrecer un tratamiento para que no vuelva a hacerlo pero también existe la teoría preventiva individual negativa a la que no le interesa la resocialización sino que le interesa apartar a esa persona de la sociedad ¿y por qué prevenimos con eso? bueno prevenimos porque lo estamos apartando de la sociedad entonces mientras se está encerrado no va a cometer delitos también hay prevención les repito esto es absolutamente introductorio pero para que se entienda el esquema general que les propongo para que puedan ubicarse en un mapa al momento de estudiar resolver un caso o responder las teorías preventivas se completan también con las teorías preventivas de carácter general ¿por qué? porque esas están dirigidas ya no a quien ha cometido un delito sino a la sociedad por eso la expresión general y también pueden ser positivas o negativas las positivas son aquellas que le envían un mensaje a la sociedad en el momento de la imposición de una pena en clave de renormalización ¿esto qué significa? que cuando una persona es condenada y enviada a la cárcel sancionada con una pena lo que está haciendo el sistema es renormalizarse ratificar que el sistema funciona entonces la sociedad recibe ese mensaje les repito estas son teorías de la pena esto es de carácter teórico teórico la diferencia que nos comprende a nosotros en nuestro sistema legislativo es que la prevención especial positiva igual reinserción tiene regambre constitucional por lo tanto en este juego de teorías nosotros no podemos elegir o pensar en que cuando ustedes resuelven un caso o cuando yo condeno a alguien digo no bueno a este lo vamos a encerrar así a la sociedad le mandamos este mensaje etcétera ¿por qué no podemos? porque desde el punto de vista constitucional el principio de resocialización o reinserción a partir de tratados internacionales la propia constitución etcétera nos impone que si se condena a alguien a encierro o a cualquiera de las otras penas el fin tenga un carácter resocializado ojo esto no implica que se excluyan otros fines o sea también puede pasar que sirva a efectos de prevención general positiva como les decía recién que esa sanción tenga un efecto en la sociedad de ratificación de que el sistema funciona en términos de prevención general y esto es lo último que les digo también se habla de una prevención general negativa en términos ya intimidatorios o de coacción cuando estamos cuando se crea una ley o en esto que hablábamos hoy del derecho penal simbólico donde decimos no alguien que se roba un caramelo 10 años de prisión bueno lo que estamos tratando es de intimidar a la gente intimidar a la sociedad para que sepan que si hacen esto hay una sanción lo mismo cuando alguien es condenado en el momento de la sentencia cuando alguien es condenado hay algún efecto o se pretende en realidad algún efecto intimidatorio para que no se cometan delitos por eso es que se trata de teorías preventivas tratan de prevenir el delito cada una en su versión cada una según su estructura lo que es cierto es que a nosotros nos corresponde habilitar o evaluar la pena desde la resocialización especial positiva ¿por qué? porque tiene raigambre constitucional no las otras por último esto si es último último lo prometo existe o Zafagoni propone una visión agnóstica sobre la que no voy a profundizar obviamente nos encontraremos en otra oportunidad o lo hablarán con otro docente también materia de examen quiero decirle cada una de estas cuestiones que venimos hablando de teoría del delito las teorías de la pena los principios desideal legalidad culpabilidad o ahora que hablamos de agnosticismo todo es materia de examen por eso es que tratamos de darle una visión desde lo que a ustedes pueda ser útil y en lo que deban ocuparse para el parcial esta teoría agnóstica básicamente muy básicamente lo que dice o lo que sostiene es bueno todas estas funciones de las que les hablé que tienen que ver con que la pena sirve para tal cosa tal esto tal otro bueno desde la sociología no están comprobadas no es cierto que la sociedad se intimide no es cierto que la gente deje de cometer delitos porque hay un tratamiento resocializador no es cierto que dejen de cometer delitos porque los encierran obviamente mientras están encerrados no los van a cometer porque es una cuestión física de imposibilidad material pero entonces respecto a esos fines bueno soy agnóstico es decir ¿por qué agnóstico? porque no creo en que eso sea de esa manera ¿bien? lo que corresponde ahora es una conceptualización de la pena por exclusión o sea tiene una visión de la pena de carácter negativo definida la pena más que por lo que es por lo que no es es decir la pena que no genera o que no tiene un fin reparador o que no tiene un fin de coacción administrativa directa bueno todo reformulo corrijo toda aquella coacción que no tenga un fin reparador o que no tenga un fin de administrativo directo bueno todo lo demás que implica un castigo va a ser pena y como tal merece una visión desde el derecho penal constitucional es decir desde los principios y merece toda nuestra atención como penalistas en términos de de su estudio de sus límites de su individualización etcétera con esto doy por cumplida la la misión de esta clase que tenía que ver con ofrecerles un panorama general empezamos desde los principios básicos desde la criminalización primaria y concluimos con la pena y con la referencia a la visión agnóstica que es la que nos corresponde yo quiero decirles esto finalmente uno puede decir bueno pero nos falta contenido claro que nos falta contenido porque lo que propusimos es esto que cuenten con ese mapa físico que usábamos en el colegio bien entonces lo que tienen ahora son títulos subtítulos espacios pero son espacios ordenados espacios que después van a ir completando a medida que avance la materia completando a medida que vayan estudiando y si los completan en el orden que vimos hoy van a tener perspectivas de éxito respecto de lo que implique resolver un caso o contestar alguna pregunta ¿de acuerdo? si no tienen ninguna pregunta consulta inquietud por mi parte he finalizado les deseo un excelente sí Gonzalo Gonzalo Rodríguez disculpe interrumpa no 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 pueden interrumpir siempre ya les lo dije que ustedes a lo largo de la clase habían nombrado el finalismo una de las teorías el finalismo sí la pregunta no es particularmente con el finalismo sino con otras dos teorías que no me habían quedado claras que una era el neocantismo y la otra era el funcionalismo sí que no sé en qué parte de la materia ubicar no sé qué sería como parte de la teoría del delito perfecto bueno te voy a decir dónde ubicarlas y después lo verán o lo verán o lo verán conmigo cuando veamos la teoría del delito voy a tratar de ser breve cuando a tu pregunta la respuesta es sí en la teoría del delito vos fijate que si tenemos esta esta mirada global que podemos separarla en tres zonas bueno por eso le decía que si esto le sirve puede ser que les resulte de utilidad vos me decís neocantismo ¿no? como hacían yo cierro los ojos veo mi mapa y de dónde va el neocantismo a ver esto que me están neocantismo perfecto van teorías del delito sin ninguna duda van teorías del delito tu ubicación es correcta ahora ese neocantismo aparece en términos más teóricos de la teoría del delito en opciones que tenemos para estudiar la evolución de las teorías del delito que aparecen digamos por primera vez con esta persona con este autor este alemán que se llama von List que que parte de algo que se llamó causalismo ¿bien? el neocantismo lo que hace es viene a corregir algunas cuestiones vinculadas con el causalismo en virtud de determinados valores como no voy a empezar en eso el orden que te doy es Rodrigo no Gonzalo Gonzalo es causalismo neocantismo fidelismo funcionalismo si quieren darle un orden por supuesto que no es perfecto pero en términos históricos podemos decir que se dio de esa manera ¿bien? el causalismo como primera estructura más o menos ordenada de algo que podemos llamar teoría del delito el neocantismo que lo corrige a partir de la inclusión de algunos determinados valores el causalismo era aséptico abstracto básicamente objetivo etcétera después aparece el finalismo estamos hablando de 1880 el causalismo el neocantismo principio del siglo XX finalismo 1930 30 y pico cuando a Abel se le escribe su obra sobre la acción y bueno el funcionalismo ya sobre la época del 70 al funcionalismo teleológico que va a aparecer con algunos autores dos autores básicamente que se llaman Roxini Jacobs y les incluyo para que sepan dónde ubicarlo Zaffaroni también es funcionalista ¿bien? se acuerdan que yo les dije hoy es un finalismo con una finalidad bueno podemos decir que es funcionalista ¿por qué? porque su derecho penal le asigna una función clara que es la de limitar el poder punitivo ¿está bien Gonzalo? sí siempre es un guisado ¿no? por supuesto claro de nuevo les deseo que tengan un buen fin de semana que descansen que descansen de estudiar derecho penal porque seguramente estarán todo el día con esto y lo que necesitan independientemente del Zoom de las clases o de lo que fuera pueden escribirme al mail al whatsapp generar un Zoom si necesitan una clase extra refuerzo encontrarnos para evacuar alguna duda o lo que fuera no tengo ningún problema estoy a entera disposición de ustedes ¿sí? ¿puede pasar el mail profe? el mail es fácil gomesurso y generamos el encuentro que les padezca o lo que necesitan ¿sí? gracias que tengan un buen fin de semana igualmente muchas gracias 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 hasta luego gracias